Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en la versión 2.3.0 y ahora están en MegaMaker. Como todos esperando una solución para sus Funder Token. En este momento vamos a explicar lo que dicen estas palabras de este TopMaker de la compañía, que cuáles son los pasos a seguir en este preciso momento sobre la situación actual. En este momento es suscribiéndote al canal, dejándome tu like, vamos a reproducir lo que dice este líder y si realmente tiene razón o si por lo tanto miente y analizar sus palabras. Así que reproducimos comentarios al final. Básicamente, ¿cuáles son los siguientes pasos que nosotros o que la comunidad va a ir tomando? Los siguientes pasos van a ser poder conocer el nuevo sistema, claro que sí, porque va a ser un nuevo sistema. La contribución va a ser todo igual, creo que va a ser todo lo mismo. Con los beta testers estuvimos probando el sistema, estuvimos con los beta testers probando todo el ecosistema y la verdad que todo funcionó perfecto en el módulo de pruebas. Todo funcionó súper bien. Ahora, lo que tenemos que esperar es en la práctica. Claro que un negocio, cuando tú lo tienes acá, es diferente de cuando tú lo vas a implementar en la práctica, ¿ok? Entonces, yo como les vengo diciendo chicos, yo personalmente estoy trabajando con varios negocios y no hablo de negocios de inversiones, sino que con varios negocios de venta digital, de servicios digitales, de productos digitales y también de inversiones, ¿ok? ¿Y por qué hago esto? Primero porque tengo que ganar lana. Primero porque tengo que generar dinero y enfocarme en eso. Y por eso yo no pongo la actitud de llorar o de andar tirándome por ahí o hablar mal de las demás personas, sino que yo por ese motivo me enfoco en generar dinero porque el tiempo, el tiempo en que yo puedo estar hablando mal de las demás personas, yo puedo utilizarlo en generar dinero. O el tiempo en que yo puedo estar, no sé, hablando huevadas o estando tirándole hate a alguien, yo puedo estar generando dinero, ¿ok? Entonces, básicamente chicos, ahora los pasos a tomar siempre van a ser para generar dinero, ¿ok? Y como yo dije en un principio, que veníamos trabajando con lo que es Megamaker para acompañar a la comunidad. Estoy tratando de trabajar, mucha gente conoce que tengo el bot de WhatsApp, tengo ProBot en mi teléfono. Muchas personas hablan con ProBot. A ver, yo voy a mirar si puedo acomodar la máquina acá. Muchas personas hablan con ProBot en el teléfono, pero yo quiero mejorar las estrategias de poder comunicarme con la comunidad. Quiero ver cuáles son las mejores estrategias para comunicarme con la comunidad, para poder hablar con ustedes, para que yo también pueda ayudar y pueda aportar a la comunidad. Porque tenemos un equipo de trabajo, pero hay personas que quieren hablar conmigo. Hay personas que quieren comunicarse conmigo y estar ahí uno a uno hablando. Entonces, vamos a hacerlo, sí, no hay problema. Vamos a hacer Zoom privado también. Ahora me impresiona la cantidad de personas que son en el Zoom, que son 77 personas esta noche, y los felicito y les agradezco. Si quieren, dejen en el chat los comentarios de dónde se van conectando, porque hay muchas personas que nos han comentado. Dejen ahí en el chat en vivo de dónde se están conectando esta noche. Y mi proyección para este 2024 es como yo había dicho, que mi proyección es enfocarme más en marketing digital, que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Y el equipo de 7, todo lo que es la marca de 7, ¿ok? Toda nuestra marca de 7, que es 7 Academy, 7 Exchange, 7 Tools, ¿ok? Que son distintas ramas de 7. 7 va a seguir trabajando y va a seguir generando. O sea, van a estar ahí los chicos y vamos a estar, ellos me pidieron, el equipo de 7 me pidió para hacer trading, para hacer, por ejemplo, lo que es, ¿cómo se llama? Para minar criptomonedas, para hacer trading. Para hacer arbitraje, eso me estuvo pidiendo el equipo de 7. Entonces, también vamos a buscar, vamos a analizar y vamos a traer para la comunidad todo lo que son proyectos criptos, porque yo veo que la comunidad quiere eso, ¿ok? No estoy hablando de network marketing en este caso, sino que estoy hablando de trading. Y no vamos a meternos con una empresa de trading que te venda el trading como un rendimiento pasivo, sino que uno aprenda a operar o al menos que haya un bot real de trading que esté operando, ¿ok? Porque también conozco empresas que hoy no están más, que trabajaban con bot de trading y que hoy ya no trabajan más, digamos. Entonces, mi enfoque va a ser todo lo que es de marketing digital, que va a ser mucho contenido que voy a estar subiendo acá. Van a ser nuevos proyectos que vamos a tener con la comunidad que estamos fomentando. Si tú quieres aprender, si tú quieres aprender a hacer marketing digital y quieres aprender a trabajar con todo lo que son. A ver, yo voy a poner acá. Quieres acceder, yo voy a hacer masterclass gratuitas todos los meses sobre marketing digital. Este mes de enero la masterclass va a ser sobre totalmente gratis. Tres días enteros sobre embudos de venta. ¿Ok? Si tú quieres acceder a esa masterclass y aprender a hacer un embudo de venta para tu negocio, así sea un negocio de multinivel. Bueno, y en resumidas cuentas, Nicolás Ferreira otra vez lanza uno de esos zooms largos que hace en su canal de YouTube. Un live extenso para solamente grabar. Como siempre, preguntas y respuestas que ni siquiera el mismo sabe, sino para simplemente envolver más a las personas. Dice que cuáles son los pasos para la comunidad, los pasos a seguir, que se procede ahora. Dice que es conocer todo el sistema y que la contribución va a ser exactamente igual. Claro, el dinero para ellos siempre va a ser primordial, pero la solución para las personas que llevan esperando. No les bastó todo el año que entran a seguir mintiendo, sino que este también les van a mentir. No cambia. Información sobre el proceso del beta tester, que las pruebas han salido exitosamente, que todo ha funcionado de la mejor manera, y que simplemente ya es en cuestión de la práctica del lanzamiento para ver cómo reacciona el mismo sistema. Un error diría aquí, que con la prueba de los beta tester, es que las personas decían, o al menos el CEO de la compañía, que si hay un error, no se puede lanzar. Entonces, ¿qué es esto de que si realmente ya es diferente en la práctica? Porque simplemente esto no funciona igual. Son contratos inteligentes y ellos mismos se están contradiciendo con la teoría que tienen. Ni siquiera son argumentos en los cuales debe saber un líder, debe saber una persona que está dentro de todo este mundo de la blockchain, y saber que realmente si se testea, el contrato inteligente está bien, lo lanzan a funcionamiento de la comunidad, y no es normal realmente que tenga errores, porque para eso se tardan tanto tiempo. Entonces, ¿se van a tardar todo este tiempo para lanzar un sistema con errores? Realmente no lo creo. Bueno, y aquí como una persona ya un poco egocéntrica, se pone a hablar de sus otros negocios, y que por eso no se pone con la actitud de llorar por ahí, o de saber que realmente las cosas le han salido mal, o que simplemente no se toma el tiempo para hablar mal de las otras personas, porque está enfocado en producir dinero, en producir lana como diría él. Así que en este momento ha sido todo para el día de hoy, recuerden suscribirse, darle un like y comentarme. ¿Qué piensas de la actitud de este líder, top maker de la compañía Nicolás Ferreira? Si realmente es mejor utilizar el tiempo para no hablar mal de ellos, a pesar de exponer sus mentiras, o si por lo tanto es mejor utilizarlo para generar rendimientos, cuando él simplemente no hace lo mismo. Solamente les conviene a las personas para base de comisiones lucrarse, y simplemente puede hablar mal del proyecto cuando esté con su comunidad, entre comillas. Así que hasta la próxima, se seguirá informando, ¿y tú qué piensas?